Hola chicos, estamos en otro Unboxing War con el querido Juan GT de Júpiter Madrid Norte Buenos días, ¿qué tal a todos? Y nada, vamos a abrir dos cajitas de esta magnífica colección que se llama Malicious Machinations Algo que decir, algo que comentar antes de la apertura que te voy a reventar Que después en BT8 me va a tocar ya la SCR por fin Sí, vamos a ver alguna SCR en este canal, es que tengo mis dudas Es que tengo mis dudas Mi cliente está súper contento, me dice a mí de tu quéis, a mí de tu quéis Pues nada, vamos a ir a tope, vamos a abrir, la primera caja va a ir un poco más lista Pero la siguiente va a ir a tometer, yo os aviso Acercaremos cuando toque una caja, una calta buena, las acercamos, ¿vale? Pero si no, nos ponemos aquí Acercaremos cuando toque una caja, una calta buena, las acercamos, ¿vale? Acercaremos cuando toque una caja, una calta buena, las acercamos, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.